Hola que tal, les saluda José Díaz Valar de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Fort Myers Naples en la celebración de la Feria de la Familia en el Harborside Event Center. Ahora vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo, Fort Myers Naples y lo último en el clima. Hola amigos de Telemundo, soy Félix y hoy estamos disfrutando de un día lindísimo en la celebración de la Feria de la Familia en el Harborside Event Center con un clima excelente para que vengan a acompañarnos con mucho sol, pocas nubes y una temperatura máxima alrededor de los 88 grados. Es un día con vientos y para esta noche esperamos una temperatura mínima de 73 grados. Así que ya saben, con estas temperaturas y muchos juegos, actividades y exhibiciones interesantes, los esperamos aquí en el Harborside Event Center para continuar la fiesta de la Feria de la Familia. Adelante José, de vuelta a nuestros estudios. Gracias a nuestro reportero local de Telemundo, Fort Myers Naples, por toda la información desde el Harborside Event Center y que siga la celebración de la Feria de la Familia. Buenas tardes, manténgase sintonizados a Telemundo, Fort Myers Naples. Gracias por estar aquí.